Que salió Pico, que el sol está que quema, que quema Rock, Lunez del Rua Que salió Pico, que el sol está que quema Pon tu traje baño y vamos pa' la playa Que salió Pico, que el sol está que quema Pon tu traje baño y vamos pa' la playa Me corre soledad en nada, dos mames bien buenas Whisky con cojones, la música que suena Sabía pa' la piscina y por la hija en la vecina Bebiendo por el corillo y enmoqueándome una esquina Un compote en mi cocina y mucha gasolina Volumen pa' la bocina y corre, vamos pa' encima Hoy no fuimos al gareto que llamé la policía Estimado los mozos al meter que a la calle hasta vendía Soliendo ese día, corriendo por la mía Modelando en la tía, con su copa prendía Toquete a Lucía pa' montarse en la vía Y como yo no aprendí, oh esta noche se es mía Trabajo poseía, en dembow y brujería El deseo, la control, esta noche ya vería Esa besa baila sola, si el DJ la motiva Y como meñaba con la amizota me activa ¡Vale mambo! Chori me salió pico, vale, pues le puse duro Y la maté en la valla Y nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traje baño y vamos pa' la playa Anoche Chori me salió pico, vale, pues le puse duro Y la maté en la valla Y nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traje baño y vamos pa' la playa Corre a la bachina, lleve más esta vecina La corta va pa' arriba, pila y saliva Vos tenés verita, palita y birrita Como un par de coquistas que se quebran Y me invitan, me van, me van, me se medican Y pa' la guamincan, yo las hermanitas Engie y Trim predican que humo sube el bajo Que lo solicita Porque la que cita y el ritmo se aplica Y sirena pa' la arena, que la cosa está buena Y buran pa' el orillo, y ganamos como sea Sin miedo al escuadrillo, el coronel lo alquemea Y si alguno se quilla, se lo lleva la marea Piratas sin galatas, ustedes llenan de guatas Anda derechito, hostia va sin patas Por ahí mansito y no, no ronque plata Usted cierra el kioquito y te queda sin galatas Él no se levón de solio, y salió bignhú Él es fe le puso duro y la mata en la raya Que nada de esa lama, que el sol está quema Conte el traje van y vamos pa' la playa Anotcha el charli me salió bignhú Él es fe le puso duro y la mata en la raya Que nada de esa lama, que el sol está quema Conte el traje van y vamos pa' la playa antina Son 10 años que los tengo caminando por la orillita, y si no es verdad, saca el pecho y me lo demuestra. Si la pipa me sale rontúa, me le pongo duro y lo mato en la raya. ¿A dónde es esa lema? La pistola quema, me como el millonario, estamos duros en playa. Y ustedes ya no están pa' eso.